Ya se fue la vieja ¡Otárola! Otárola, se metió este viejo pañalón ¡Otárola! Sí, Gregorio ¿Cómo que Gregorio? Gregorio, pues, el cholito ese que bajó del cerro Quiso ser famoso y quedó en pirañito Más respeto, no te olvides que soy el presi ¿Qué, qué, qué? ¡El presi! ¿El presi qué? Es cierto Ahora sí, ahora sí Ya no soy presidente Ya no Ya no tengo potar Eso es Bueno, Jotárola Sí, sí Dime, averiguaste lo de mi chola ¿Cuál chola? Mi chola, mi chola potona ¡Ah, la lady! Claro, ¿y quién más? Mala noticia con lady, chola Mala noticia Mala noticia con lady Sí, sí, sí No me digas que se le desinfluye una nalga No, 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 peor que eso Cuéntame Bueno, los jueces han encontrado un desbalance patrimonial en la cuenta de la lady ¿Cuánto más o menos? 200 mil soles ¡Zum! ¿Qué pasó? Le encontraron las propinitas que le daba yo, carajo Eso Y yo aquí en París, tan lejos y sin poder apoyarla Eso ¿Apoyarla? ¿A quién, ah? A Lady No, este, a Keiko ¿A Lady? No, no, a Keiko, a Keiko Yo escuché a Keiko No, aquí el viejo sopero Ha dicho... No ha dicho Lady, sino que ha leído Que ha leído Ha leído que Keiko está en problemas con su padre Por eso quiero apoyarla Ha leído, ¿no? Sí, sí, leído ¿Y de cuándo acá tú te preocupas por esa familia? Ay, Elian, por favor, no prejuzgues, Elian Además, el chino no está sentenciado Solo está acusado Y quién sabe, hasta de repente mi chinito es inocente Carajo Caray ¿Qué pasó? ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿De cuándo acá tú eres fujimorista? Bueno, este Tú no eras el que decía Que el chino era un dictador Un chino rata ¿No hiciste tus cuatro suyos? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo va a cambiar mi opinión? Pues el chino ha venido con su video del Melody Escuche Melody No, 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 Elian Aquí Otaro la dijo No Melody, sino Melodio Melodio la noticia del chino Melodio, ¿no? Melodio Así es, Elian No dijo Melody No, 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 dijo Melodio Melodio ¿Cómo se ve que estás contagiando a todos con tu motesazo? Sí Otaro la mejor retina Permiso Hay una cosa Otaro la por favor Cambiese de pañado Sí Sí, porque hasta acá huele el berrin Pañales, tena Ay, Elian, Elian No sé qué decirte, mi amor ¿Qué pasa, Cholo? Me siento mal Estoy Estoy tenso Ah, yo sé lo que te pasa Yo sé lo que te hace falta Los músculos se me han agarrotado Mira Estoy al borde de la chiripiol Siéntate, Cholo Ay, Elian Ay, Elian Ay, Cholo A ti lo que te hace falta Es una buena sacada de conejo Ay, Elian No me digas que te has vuelto masajista Como esos de los avisitos del trome No Ay, Alejandro, por favor Yo me refiero a que Tú solo Yo sola La soledad La humedad La humedad El peluche está Frío Frío Y erizado Erizado Disculpa, Elian Estás hablando muchas cosas No te entiendo Ay, por favor, Alejandro Quiero que me hagas la del tamalito He escuchado varias Pero la del tamalito ¿Y cómo es eso? Con su carnecito adentro ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Interrumpo! ¡Interrumpo! ¡Cuándo no él tumba la fiesta! ¿Qué quiere? Gracias viejo, me salvaste la vida Venía para comunicarles que la cena está servida Qué bueno, qué bueno, gracias Síganme por favor Qué bueno el león con el hambre que tengo Ay, me están sonando la panza, el bonete, el librillo y el cuajar Ah, eso es de los animales, animal Me olvidé mi trago Ay, qué buena mesa, qué buena mesa ¿Qué hay de cenar, Otarola? Algo especial, primera dama Tenemos de entrada unos canapés rellenos con mousse de centolla Un consomé de perlices Y de plato de fondo, un plato marino Legumbres salteadas con pulpo bebé ¿Y qué hay de postre? Ah, de postre Papaguá de saúco Exquisito ¿Y de beber? Lo que a usted le gusta Un daiquiri Perfecto Muy bien Prosiga Gracias ¿Y para ti que te servimos algo especial? Para mí lo mismo que mi señora Ah, qué bien Tráigame unos rascapíes con cebolla ¡Ah! ¿Qué rascapíes con cebolla? Canapés de centolla Eso, eso, eso Después, me trae un consomé de perdidas ¿Qué consomé de perdidas? ¿De perdices? Tú siempre pensando en rucas León, por favor Este, ah, y de plato de fondo Sí, sí Costumbres con bulto de bebé Carajo Legumbres salteadas con pulpo bebé León, así habló ¿Y de postre? Tráigame baba de sambo ¿Qué? Babas de sambo ¿Qué baba de sambo? Baba roa de sauco ¿Y para tomar? Ah, para tomar lo mismo que mi señora Ah, ya, muy bien Un kikiriki No entiendo Ay, qué kikiriki Un daiquiri Daiquiri Ay, Elian, por favor No todos los gallos cantan igual Ay, el cuy aunque se vista de armani cuy se queda Además no vengas a pulirte aquí delante de nosotros Tú come nomás tu choclo con queso Y tu huevo con ají y panca No friales No friales No friales No friales No friales Sí, pero Retírese Buen apetite No me pedo con mi queso Manjares, manjares Papagüera Mi desponte Mi mágica Fallan ¿Qué te parece? Dios mío Ay, Elian Dios mío, qué lujo Ay, Elian No sé por qué Pero siento un dolor de cabeza Tengo náuseas Dios mío Y siento mareos Elian, no será el efecto El efecto del aguadito ¿Aguadito? ¿Qué aguadito? Elian, me extraña tu ignorancia El aguadito que cayó en Puno Oye, burro Aerolito Aerolito Además No le eches la culpa al aerolito De tus náuseas y mareos Eso es por lo que paras chupando Cholo Guayacoy No, Elian No es eso Creo que me duele la cabeza Porque tengo un cargo De conciencia ¿Cargo de conciencia? ¿Y de cuándo acá tú? Ay, Elian Fui al Perú a dar una conferencia De pobreza y desnutrición Y ahora me tienes aquí en París otra vez Y esta mesa llena de manjares Ay, pero ¿por qué siempre tienes que hablar de tus tonterías esas Cuando voy a engullir mis alimentos? Por favor Por favor Por favor, Elian Por favor, peleadse Peleadse Estoy aquí, Elian Frente Un buffet lleno de exquisiteces Y mis niños guanqueamericanos Sin tener una sola gota de leche Que llevarse a sus labios resecos Por el hambre Este mesón Este mesón repleto de ricos potajes Y mis hermanos de puno Con tantos vientos huracanados Destruyeron sus sembríos Y se quedaron sin una fruta Que llevarse a la boca Por Dios Pareces un demonio de Tasmania Tanta hambre y miseria Que ya se acerca octubre Y mis paisanos No podrán ni siquiera Lamer una grajea de turrón ¿Quieres que la risa Me ensanche la cara Mientras mis hermanos Como topos Chupan piedra tras piedra Porque no pueden siquiera Masticar Dios mío Un hilacho de pollo Pavo Santa Mónica 447169 Elian por favor Deja de tragar Y tu deja de chupar Sabes que Ya me quitaste el apetito Oye cual apetito Si te has tragado todo Hombre Que rica combinación Whisky con huevo duro Por favor Que vulgar Mira como has comido Elian Eres una devoradora Me dijiste devoradora Si elian Sabes cholo A pesar de que Peleamos todo el día Ven papi No podemos vivir El uno Sin el otro Si como Vlad y el chino Hasta la muerte Si Elian A pesar que estas Chancadita Y mojadita Elian Te quiero Como la primera vez Que te vi Cuando eramos muy jóvenes Los dos allá En Harvard Eres la única mujer En mi vida Eres la luz De mis ojos Eres la razón De mi sister Ay cholo Que romántico Te pones Bésame No 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 Elian por favor Oye Yo no soy el pavo Algún día Te voy a agarrar Ay cholo No sigas No sigas Que se me está Aflojando el calzón Ay se me baja Elian Contigo me iría Hasta el fin del mundo Me iría Hasta más allá De las estrellas Me iría Más allá Del infinito Me iría Ay gracias cholo Yo sé que te irías Te irías Y te irías Ay cholo Pero antes Que te vayas Al infinito Por si acaso Cholito Ya No te olvides Dejarme plata Para mi abogado Cholo A la vez También quiero Que me dejes Plata Para comprarme Otro carro rojo Porque como sabrás El carro rojo Que tenía Me lo embargaron Y por si acaso De nada hija Gracias Vaya nomás Alejandro Elian Perdóname Por haberte sacado La vuelta No me mates Eso es lo de menos Lo que más cólera Me da Es que le hayas regalado Doscientos mil soles Esta serrana Pata en el suelo No, no Ya te mata No, no No, no El pobre El pobre El pobre El pobre El pobre El pobre